Para esto, que no nos atrevemos a llamarlo una guerra, pero que gira y gira como un carrusel infinito y en cada vuelta nos hunde más en la tristeza y nos va sumiendo en el desespero sin esperanza y cubriendo con una oscuridad sombría y macabra que nos va volviendo incapaces de tener perspectiva alguna de las cosas que importan. Para esto, que no nos atrevemos a llamarlo una guerra, pero que va causando los mismos efectos en la gente que haría una guerra, volviendo desalmado al bueno, voraz y ávido de muerte al maldito, un cadáver hecho bandera por alguno de los bandos al ingenuo o al incauto. Para esto, que no nos atrevemos a llamarlo una guerra, tu nombre. Porque tu nombre, aunque no sea una máscara anti-gas, ni un chalejo anti-bala, ni un refugio seguro e inviolable ante los que amenazan constantemente con entrar a la fuerza a las casas, tu nombre me ancla a quererte. Y quererte me mantiene en el muy diezmado bando de los que aún creemos en el amor, en la compasión como medio al entendimiento, en el sano olvido que cura el rencor. Tu nombre me salva de toda la miseria con que esto, que no nos atrevemos a llamarlo una guerra, llena mi alma. Tu nombre alivia mi dolor. Tu nombre me ama y no permite que me vuelva otro maldito más de todo esto, que no nos atrevemos a llamarlo una guerra. Gracias. 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 Gracias.